Todos los derechos a sus respectivos autores yo solo soy dueño del propio vídeo el autor es inglés acolite capítulo 25 interludió feliz cumpleaños mamá resumen algunos miembros del equipo se reúnen para celebrar el cumpleaños de gloria notas consulte el final del capítulo para obtener notas texto del capítulo bueno me gustó el apartamento en glen pero creo que es demasiado caro para nosotros en este momento estaríamos casi completamente vacíos después beca reflexionó mientras caminaba junto a lucky las dos mujeres habían ido de viaje para ver varias propiedades de alquiler lucky tarareó en señal de acuerdo pero sonrió con nostalgia sin embargo se veía muy bien no mucho espacio plano de planta abierto y venía amueblado con libros libros reales no es algo que realmente te gusta recuerdo que david mencionó algo sobre eso cuando terminó su declaración vio a rebeca sonreír felizmente sus ojos se pusieron pegajosos como solía ocurrir cuando escuchaba que david hacía algo dulce g maldita sea ese gom que es tan lindo si me gustan los libros de papel se sienten mejor tienen un olor que me hace recordar los buenos momentos de mi infancia algo más presente que las cosas que tenemos ahora fragmentos y datos pizarras y hojas de gritos es todo no lo sé pero sí entonces el apartamento en japan town que todos miramos el otro día rebeca rápidamente cambió de tema porque se sentía un poco avergonzada pero también muy mareada por mudarse a un departamento con personas que eran a la vez amigos y amantes ella todavía tenía un apego muy romántico a david al igual que lucy pero los dos habían comenzado a explorar cosas g no sólo tampoco aunque tenía que admitirlo lucy también podía comerse algún malo o se estaba poniendo otra vez quizás podrían hacer un trío cuando regresen mientras reflexionaba sobre ese delicioso pensamiento lucy la interrumpió con una frase que derramó agua fría sobre su líbido rebeca david no responde a su halo lucy estaba luchando contra el pánico puro mientras ambos aceleraban el paso y comenzaban a correr hacia el mega edificio donde residía david ella nunca antes había sido incapaz de criarlo david era el tipo de idiota que respondería una llamada mientras estaba en un trabajo de combate para decirte que estaba un poco ocupado pero si esperabas estaría contigo en breve ni una sola vez en los meses que había estado con ella había sido incapaz de localizarlo incluso si estuviera dormido sabes siquiera dónde está le preguntó rebeca manteniendo el ritmo del netruner de piernas mucho más largas con sólo un poco de dificultad estaba acostumbrada a sprints intensos y ejercicios cardiovasculares no llegabas a ser un solitario sin correr mine me hizo poner un rastreador en su puerto cuando nos conocimos nunca lo sacó está en su apartamento dijo fingiendo un tono mucho más relajado de lo que sentía en su interior la batalla contra el pánico estaba fracasando algo dentro de ella se estaba desmoronando rompiendo queriendo gritar y chillar y arañar su maldito puerto de evdive new speed beach hs w hd over the on ttk carfi uderbeck toco nth mohon está bien un poco raro pero funciona a nuestro favor así que a la mierda dijo rebeca mientras pasaban corriendo junto a los residentes habituales del megawild y entraban corriendo al ascensor mientras presionaba el botón del piso observó como lucky se abrazaba a sí mismo y sus dedos se clavaban en sus antebrazos lucky todo estará bien probablemente se distrajo o está trabajando en algo realmente delicado lucky ni siquiera la miró simplemente movió su pierna más rápido a medida que la ansiedad aumentaba no lo sabes beca rebeca tragó y no dijo nada por un momento antes de apresurarse a abrazar a lucky por la cintura tomando al netruner con la guardia baja antes de acunar la cabeza del gremlin contra ella tiene que estar bien lo acabamos de encontrar sabes es tiene que estar bien rebeca susurró su cabeza era una cacofonía de estática y miedo ue o yro y maín jorge gt e h m t y k o t s t p t luki respiró entrecortadamente y la apretó con fuerza estaremos bien dijo forzando la creencia en esas palabras en su voz mientras apretaba a su amiga contra ella cuando el elevador finalmente se detuvo vamos a buscar nuestro gong david estaba en el sofá mirando su chaqueta sus pensamientos lentos como si caminara penosamente por un charco de barro todo se sentía tan desvaído tan amortiguado todo lo que podía recordar todo lo que podía pensar su garganta se cerró y feos odiosos desgarradores comenzaron a salir de su boca su pecho se agitó cuando un grito estrangulado emanó desde lo más profundo de su interior agarró con fuerza la chaqueta y sus ojos se llenaron de lágrimas todo lo que podía escuchar era metal y vidrio rompiéndose cuando su auto volcó el rugido de los motores al fil luego las botas de trauma cuando la dejaron morir justo cuando los latidos de su corazón latían en sus oídos y su sangre corría por sus venas la sangre de ella se acumulaba en el asfalto mamá ni siquiera se dio cuenta de que sandy intentaba alcanzarlo tampoco se dio cuenta cuando la puerta del apartamento se abrió y sus salidas corrieron para sujetarlo con fuerza apenas registró su toque excepto para inclinarse hacia ellos dave y dave y qué pasa la voz de rebeca sonó mirando entre él y lucy mientras el rostro de lucy se transformaba en una mezcla de alivio y tristeza o david lo siento mucho amor él ha sido así antes que rebeca rebeca no contenta de estar al margen apretó a david con fuerza y besó afectuosamente su hombro mientras interrogaba a lucy con urgencia qué quieres decir cómo ha sido así antes lucy vaciló pero finalmente susurró es es su mamá gloria ella ella murió dijo david su conciencia del mundo que lo rodeaba sangrando en el episodio que había estado teniendo mientras seguía mirando su chaqueta ella murió y todo fue culpa mía tomé atajos no hice lo que ella dijo y ella terminó pagando por ello si tan solo si la hubiera escuchado tal vez ella estaría aquí hoy rebeca movió suavemente una de sus manos para descansar sobre la suya que todavía apretaba la chaqueta amarilla brillante del técnico de emergencias médicas como si fuera la cura para todas las dolencias como si fuera todo lo que lo mantuviera adelante porque es importante el día de hoy tragó y su cuerpo comenzó a temblar antes de respirar profundamente hoy es habría sido su cumpleaños ambas chicas inhalaron profundamente mientras la simpatía y la empatía puras y puras las llenaban lucy extendió la mano para acariciar su cabello arreglando los mechones descuidados que se habían caído de su lugar o david porque no nos lo dijiste no deberías haber estado solo estamos juntos en esto sus suaves palabras fluyeron por la habitación buscando calmar el dolor de su amor david sacudió la cabeza alejándose ligeramente con los ojos llenos de lágrimas enrojecidos por horas de agonía y autorecriminaciones cómo podría decírselo cómo podrían entenderlo esta era su carga que soportar su dolor que asumir no debería cargar a nadie más con sus terribles y mortales errores aunque no fue tu culpa fue mí o off su autodesprecio fue interrumpido cuando rebeca le rodeó la cintura con los brazos y lo apretó como una serpiente cibernética te he escuchado tantas veces culparte por una mierda si lo escucho una vez más voy a perder la cabeza los ojos de rebeca estaban llorosos y apenas se abstenían de llorar por un pelo no tienes que ocultar cosas no de mí no de nosotros hoy que se joda el mundo que se joda todo lo que hay fuera de estos muros no necesitas mantener todo unido puedes desmoronarte si es necesario lucky se movió para abrazarlo fuerte presionando su mejilla izquierda contra su pecho mirando a beca con una mirada de tanta calidez y aprecio que tomó a rebeca con la guardia baja te mantendremos unido david no estás solo te tenemos a y tú nos tienes a nosotros por un momento pareció que david iba a intentar replicar con algo hasta que se derrumbó y comenzó a llorar las chicas lo abrazaron con fuerza besándole el hombro el cuello y la frente susurrándole palabras suaves de aliento y comprensión dicen así durante casi una hora y el costo emocional de ello casi los hace quedarse dormidos pero después de un rato lucky se echó hacia atrás levantando su mejilla porque porque no le cantas feliz cumpleaños hacerle saber que todavía estás pensando en ella david se animó ante eso simplemente sabía que si ella pudiera verlo tocar su música habría estado extasiada pero su emoción disminuyó un poco cuando se dio cuenta su mamá no estaba aquí no puedo ella no está en casa maine tomó su urna para poder diseñar diseños para ella fue entonces cuando alguien llamó a la puerta quién es david gritó sorprendido no esperaba que nadie viniera al apartamento hoy aparte de las chicas y estaba adelantado en el alquiler por lo que probablemente no era el propietario oye soy yo dawg yo bueno es mejor si te lo muestro puedo entrar david todavía estaba confundido pero envió una confirmación a las puertas para que se abrieran vamos en maine el hombretón tuvo que arrodillarse ligeramente para evitar recibir un golpe en la cabeza pero logró entrar al apartamento sin problemas en sus manos tenía una bolsa de papel que dejó suavemente sobre la mesa frente a ellos tomando asiento con cuidado mirando a su alrededor con la garganta saltando al tragar entonces este fue el lugar donde tú y gloria estuvieron todos estos años david asintió mientras la chica se alejaba un poco y le permitió mirar mejor a maine mientras se levantaba sintiéndose un poco áspero un poco avergonzado de dejar que nadie más que lucy y beca lo vieran así desde que tengo uso de razón pero por qué estás aquí jefe tenemos un trabajo preguntó mientras apretaba la chaqueta nuevamente deseando poder ponérsela pero sabiendo que necesitaba esperar hasta que pilar hubiera descubierto algo para protegerla maine apartó la mirada se frotó el cuello sin darle importancia y sacudió la cabeza no chico yo solo bueno mira david estaba confundido pero hizo lo que le pidió tomó la bolsa y sacó o o era sumada la urna de sumada pero ya no estaba cubierto por el frío acero del contenedor no estaba lleno de azules rojos y amarillos calaveras de azúcar y el bastón de hermes y una flor un clavel uno rosa eran los favoritos de su madre sus ojos se llenaron de lágrimas cuando levantó la vista y vio a maine sonriéndole tímidamente yo bueno dije que no lo había hecho en un par de años así que hice lo mejor que pude y bueno pensé que una madre debería estar con su hijo en su cumpleaños maine parecía un poco avergonzada pero complácida con la expresión de alegría que se dibujó en el rostro de david es hermoso maine susurró mientras rebeca y lucy también expresaban su aprobación maldito jefe nunca supe que eras un experto en mierda como esta de lo contrario te habría preguntado si podía elegir tu cerebro para algunos conceptos de tatuajes rebeca alardeó con una amplia sonrisa acercándose y golpeando el brazo cromado de su líder extendiendo su mano cómicamente después lucy fue más discreta pero igual de sincera eres muy muy talentoso maine nunca supe que podías hacer esto el gran solo se rió y rechazó sus cumplidos antes de recuperar la sobriedad y mirar a david un poco incómodo sé que no soy tu padre ni nada por el estilo solo un chico que salió con tu madre pero david ella estaría jodidamente orgullosa de ti por lo que has hecho hasta ahora se hizo el silencio mientras david hacía todo lo posible por no solo zar y maine hizo ademán de levantarse bueno debería irme es más un tiempo para la familia y esa mierda que para ocupar espacio pero antes de que pudiera david dejó la urna con cuidado cruzó el poco espacio que había entre ellos y abrazó al hombre tom por la cintura sin importarle que el cromo con el que estaba metido hasta las branquías fuera incómodo maine parecía un poco incómodo pero después de un momento puso una mano en el hombro del joven y sonrió suavemente todo estará bien niño estoy orgulloso de ti también por lo que valga la pena david tragó y se echó hacia atrás mirando lo más parecido que había tenido a un padre te te quedarías para que le cante un feliz cumpleaños maine ni siquiera dudó sus ojos eran más suaves de lo que jamás había visto antes en el gran hombre su mano suave sobre el hombro de david si niño lo que quieras unos minutos más tarde david sacó su guitarra y jugueteó con algunos riffs feliz cumpleaños sus chicas estaban a sus lados tomadas de las manos mientras acariciaban su cabello feliz cumpleaños maine estaba mirando sus ojos oscuros pero expresivos mientras mostraban asombro por su voz y afecto mientras miraban la urna feliz cumpleaños querida mamá el año pasado david había conseguido un par de zapatos nuevos para ella cambié un xvd por unas zapatillas hechas en arrasaca por un profesor con demasiados fetiches nunca estuvo seguro de si su mamá se había creído la excusa de ganarlos en una rifa pero la sonrisa en su rostro cuando se los probó por primera vez valió el riesgo sandy también desearía que gloria estuviera cerca ojalá sandy pudiera haberla conocido lo sé gracias feliz cumpleaños sin embargo que tenía david para ella este año un saco de sueños fallidos y una vida al límite la prueba de que había cometido un error tan grave que alguien tenía que apiadarse de él para darle otra oportunidad el abrazo de luki y rebeca se apretó una fracción y llegó la respuesta él estaba feliz y eso era todo lo que mamá hubiera querido en su día especial te quiero nada un saludo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.